¡Hola! El día de hoy tenemos un video muy especial y como lo prometido es deuda, vamos a hacer nuestra entrevista a Tiffany quien nos va a contar su experiencia en el Student College Así es, hoy les voy a contar todo lo que viví, lo que me gustó, lo que no tanto, anécdotas y todo lo que ustedes pueden tener como referencia para su posible Student College Así que si les interesa quédense con nosotros, pero primero vamos a hacernos un tintico y un guayoyo ¡Qué miedo! Siento que estoy en el paredón Cuéntanos, ¿por qué razón decidiste hacer un Student College? Bueno, para empezar tengo que decir que el Student College fue la única alternativa que yo tuve Para realmente lograr entrar a la universidad Ya que, si ustedes no han visto nuestro video de todo sobre el Student College, pues vayan a verlo, corran primero y luego regresen Para entrar a la universidad necesitas un Abitur El Abitur es la equivalencia de la secundaria o el bachillerato en nuestros países en Latinoamérica Así que yo tuve que hacer esa equivalencia Y pues por eso me tocó hacer un Student College en Alemania Ok, ¿y en dónde lo hiciste? Alemania es muy grande, cuéntanos, ¿en el norte, en el sur, en el medio, dónde? Bueno, me tocó ir al norte, yo, bueno, nosotras vivimos en el sur ahora mismo, mi familia Entonces, por razones del destino me tocó ir hacia Halle, que es una ciudad que queda muy cerca de Leipzig Eso está al norte de Alemania Me tocó ir para allá porque en ese momento fue el único Student College que estaba disponible Así que, el destino Y cuéntanos, ¿y por qué a última hora haciendo la tarea? ¿Qué pasó ahí? Bueno, porque yo soy latina, tú sabes, eso es así No, bueno, tengo que decirlo que ya han escuchado que dije que me tocó porque realmente fue así Yo llegué a Alemania con un curso, con un curso o una visa para cursos de idioma Para posiblemente ir a la universidad ¿Qué pasó? Hubo un pequeño problema en el Auslander Amt, que es en el Ministerio de Extranjería Donde me complicaron mi caso, mi estatus, mi residencia Entonces, por problemas de, podemos decir, administración Hubo un enredo ahí Y me acortaron el plazo para hacer el estudio del idioma Entonces, me dijeron Normalmente tú tienes un aproximado de dos años para una visa de estudio de idioma en Alemania Máximo Y a mí, al año y ocho meses, me lo cortaron Me dijeron, si usted ya con este nivel que usted tiene en alemán No entra a una universidad para el próximo semestre Tendría que retirarse del país Entonces, venga, agarré lo que estaba Busqué, junto con toda mi familia, las opciones que tenía Y terminé en Hale Así que esa es la pequeña parte, el comienzo de toda esta historia O sea, que no tuviste ni siquiera la opción de ver algo más cerca de tu casa Nada, me tocó simplemente prepararme para las pruebas de admisión Prepararme para lo que estaba Y puedo decir que esto fue en un lapso de dos semanas Mi cuñado, que fue el que me ayudó muchísimo con este proceso Él consiguió ese Student College en un instituto justamente en Hale, como lo dije Y era cuestión de una semana que tuve que prepararme para las pruebas de admisión E ir, buscar residencia Y poder hacer todo, todo En dos semanas tuve que mudarme Y a la semana siguiente, comenzar la escuela Bueno, eso da mucho que decir Porque la vida te puede dar muchas vueltas, ¿no? Así es Y fue, fue así Fue un cambio de 180 grados Fue un estrés Puedo decirlo que fue una etapa súper difícil Creo que la etapa más complicada No digo que el Student College fue complicado Sino el proceso Que te dicen en un momento Te llega una carta diciéndote Si no tienes esto Para este momento Para esta fecha Pues lamentándole mucho Tu estadía en Alemania tiene que concluir Y ahí es donde ustedes Pueden tener el Mil emociones juntas Mucho estrés Mucho enredos en su mente Pero tienen que tomar las decisiones Y afrontarlas Y pues lanzarse Arriesgar Porque realmente Puedo decir que fue complicado Sí, estresé Me estresé Pasé por momentos muy difíciles Pero de verdad Fue lo mejor Y de verdad no me arrepiento de lo que tuve que pasar Porque aprendí muchísimo también Y pues nada Lo obtuve Ok, eso está súper Cuéntanos ¿Cuánto tiempo duró tu estudio en College? Él duró un año O sea, dos semestres Que fue suficiente Fue la equivalencia Para obtener mi bachillerato alemán Aunque normalmente puedes acortarlo A seis meses O sea, un semestre Pero en mi caso No hubo como que apuro Porque tenía chances suficiente Ok ¿Y qué fue lo que hiciste? ¿Qué tipo de estudio en College hiciste? Bueno, en esto tengo que decir Nuevamente Vayan a ver el video de estudio en College Porque ahí es donde está Ustedes pueden entender más a fondo esta parte Yo hice un B-Course Este B-Course Es un curso Hacia la rama de economía O finanzas O administración Que en nuestros países de Latinoamérica Sería algo así como Administración de empresas Contabilidad Economía Finanzas Y eso Tengo que decirle Que eso también fue Una elección O una sorpresa para mí Ya que como hay varios cursos Pues Uno puede elegir O sea En Venezuela Yo soy bachiller en ciencia Hay bachiller en ciencia Y humanidades Pues Yo no tuve mucho por elegir Porque ese es el que me tocó Ese fue El bachillerato Que estaba cerca de mi De mi vivienda Y pues ni modo No pude elegir Pero aquí en Alemania Si tuve la opción de elegir Y me encantó Hacer un B-Course Porque eso Es la rama Indicada Es la preparación Que tuve Esencial Para mi carrera Que estoy haciendo ahorita Entonces Es genial Es en economía Ok De esta experiencia ¿Qué fue Lo que más te gustó Y lo que no te gustó tanto? Pero solamente De la experiencia De estudiar en college No como llegaste allá Me gustó Muchísimo Obviamente que mi alemán Mejoró Brutal O sea Eso fue increíble Yo Sí Bien Hablaba alemán Me entendía Podía entender a muchas personas Y todo Pero Hablar alemán científico O más o sea Filosófico Es genial Entender tanto Yo sinceramente En algún punto Me sentí nativa Porque de verdad Me desenvolví muy bien Me gustó mucho El intercambio cultural O sea Conocí gente De todo el mundo Nunca en mi vida Me lo hubiese imaginado Entonces eso fue Súper cool También Me encantó Que conocí gente maravillosa Hice amigos increíbles Conocí lugares Muy bonitos Wow De verdad Fueron muchas cosas Positivas O sea De verdad Muy pocas las malas Que pude vivir Bueno Entre ellas está Yo puedo decir Que sí De que elegí economía ¿No? Pero Yo siempre tuve un problema Con las matemáticas Entonces Se me hizo súper complicado Entender las matemáticas En alemán Porque si bien En Venezuela Vi matemática En Matemática 1 Que es la básica En bachiller Y yo puedo decir Que yo tuve muchos problemas En Venezuela Con las matemáticas Pero bueno En Alemania Tuve que Gracias a Dios Conseguí como gente Que pudo Ayudarme Tuve tutores Aparte Tuve gente Que de verdad Me colaboró muchísimo Me apoyaba Incluso amigos De otros cursos Que estaban Que sí En el T-Curs Que ven mucha matemática Mucha más avanzada Me tomaron mucha paciencia Y hablaban conmigo Y me explicaban Y todo Eso fue lo que más me complicó Sinceramente De resto Todo bien Ok Ya sé que no te pongo A hacer los cálculos No amiga Los hago yo Llevo los negocios Está bien Está bien Cuéntanos ¿Cómo era tu día a día? ¿Cómo era tu rutina? Bueno Puedo decir Que sí Me tocó Mudarme Yo vivía A unos Cinco minutos Puede ser En tren De la escuela Del instituto Puedo decir Que era Un estudio Muy intenso De verdad Yo pasaba Todo el día En la escuela Era Yo tenía horarios De a veces De las ocho de la mañana Hasta las cinco de la tarde Todo el día Estudiando Eso Iba a clases Regresaba Comía un poco Digamos que descansaba un ratito Y luego Tenía que ponernos a estudiar Tenía que hacer trabajo A veces preparar Varias exposiciones Porque teníamos Mucho de eso Teníamos muchísima práctica En lo que era Cuestiones orales Exposiciones Debates Foros Entonces Teníamos que siempre Estar al tanto Y a la marcha Hacer muchos ejercicios De estadísticas De cálculos También teníamos que tener Muchos análisis científicos En realidad Era algo bien 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 intenso Pero Era posible O sea Yo de verdad Estaba Súper ilusionada Con la carrera O con la rama Y de verdad Que los profesores Eran también Súper A la altura Entonces Sí Valía todo la pena Esa era mi rutina Básicamente Yo Tuve un año En el que De lunes a viernes Era solo estudiar A veces Teníamos Íbamos mucho En las bibliotecas públicas Que eran netamente Para estudiar Intenso Intensivo Y Ya los fines de semana Eso ya era otra cosa Y eso ya puedo decir Que también Como Hale Es un Pueblo Una ciudad Bueno para mí Eso es Gigante Es una ciudad Estudiantil Porque hay varias Universidades Escuelas Y cursos Y todo eso Hay mucha Vida social Vida nocturna Entonces De viernes A domingo Eso era Paseos Conocíamos otros lugares Compartíamos mucho En el grupo De verdad Que mi grupo De curso Se integró muchísimo Todos éramos muy Unidos Entonces fue muy bonito Sí Esa es la siguiente pregunta Porque Bueno para las personas Que no han visto aún el video Que vayan y lo vean El estudio en college Solamente Lo hacen los extranjeros Así es Es un estudio De nivelación Para personas Que quieren llegar A hacer la universidad Y no tienen el habituar En Alemania Eso quiere decir Que todas las personas Con las que estuvo Tiffany Eran extranjeras Todos Ninguno era alemana Entonces cuéntanos ¿Cómo fue Esa interacción? ¿Fue fácil para ti Adaptarte A otros amigos Otras culturas? ¿Cómo fue todo eso? Cuéntanos Eso Wow Es que me acuerdo Y fue muy bonito Sinceramente No se me complicó Puedo decir A mí Bueno yo Tal vez Por mi personalidad Pero no se me complicó A diferencia de muchos otros Pero creo que es por cultura ¿Sí? Yo puedo llegar a un lugar Y tener la iniciativa Ya he aprendido Que en Alemania Tienes que tener la iniciativa Tú Si realmente quieres conocer A personas ¿No? Nada Sí Fui siendo yo Me uní con Varias chicas Que eran también Entre Bueno Por religión Musulmanes O algunos También habían Algunos judíos Pero en realidad Siempre hubo Una buena relación Mucho respeto Tolerancia No hubo No hubo Ningún tipo De discriminación Ningún tipo De rechazo Con nadie Porque todos Estábamos en el mismo nivel Entonces Todos Bueno Nos presentábamos O decíamos ¿Qué te parece a ti esto? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Cuáles son tus hobbies? Y entonces Todos Entre todos Tratábamos de unirnos Porque Yo no era la única Que estaba sola En ese lugar Todos Estaban solos Estaban fuera de sus países Y todos eran Somos Inmigrantes Entonces Todos Estábamos en ese mismo nivel Todos queríamos Unirnos O pertenecer a un grupo Y pues Eso fue Eso fue lo bonito Eso fue Aunque Todos hablaban un idioma Distinto Teníamos el factor común Que era Hablábamos alemán Y estábamos estudiándolo Y pues Sí Eso fue realmente Muy chévere Me gustó bastante Bueno Conocí Gente De todos lados Conocí a Una de mis mejores amigas Que es De barrocos Saludos Ragda También conocí A mucha gente linda Conocí gente de Rusia Conocí gente De Jordania Bueno Marruecos También de Dubai La única latina Fui yo En ese grupo Y fue muy bonito Porque todos Tenían mucha curiosidad Bueno Normalmente aquí Los alemanes También tienen mucha curiosidad Por la cultura latina Pero El integrarte A grupos distintos El mismo tiempo Porque había gente de África De Asia Entonces era genial Era muy muy bonito Conocí De todos O sea No tuve que salir de Alemania Para conocer todos esos países Porque de verdad Todos Siempre trataban de Claro Típico Siempre quieres mostrar lo tuyo Cierto Y entonces me pareció genial Realmente Esta experiencia fue increíble Eso Eso me hizo recordar una cosa A ver si de pronto Tú nos complementas allí Es cierto Que hay estudios En college Que solamente Están enfocados Para gente latina Sí Sí hay Igual le podemos dejar por aquí El link Para que ustedes lo vean Hay un instituto Especializado Para latinos En este caso Yo no pude optar por él Porque Las fechas de ingresos Ya habían pasado Tengo que decir Tener Mucha Más facilidades De integración Y todas las cosas Pero en este momento Yo digo que fue lo mejor Haber hecho Este studying college Con gente No latina Porque Primero El esfuerzo Por realmente Enfocarme En hablar alemán O inglés Era O sea Exigente Nadie hablaba español O sea Tengo que decir Que yo era la única Que hablaba español Entonces Eso fue una ventaja Increíble Que claro Que tal vez Con un grupo de latinos Hubiese sido Otro ambiente Otra cosa Pero es que de verdad Eso era para mí Lo importante Claro También La cuestión cultural ¿No? Como ya lo dije Que fue una experiencia Muy bonita No Tal vez no hubiese sido así Ya que en latinoamérica Pues todos somos como Similares ¿No? Entonces Yo pienso que Estuvo genial Estuvo bien Y no me arrepiento De haber hecho Este estudio en college Aunque fue complicado El proceso Pero de verdad Fue el mejor Cuéntanos De los cursos Que tuviste ¿Cuál fue el que pasaste Sobra Con los ojos cerrados Y cuál fue el que Pasaste raspando De que dejaste Un pedacito De... Bueno Creo que ya hice spoiler Aquí tengo que decir Que lo que yo veía En este B-Course En B-Shaft Era BBL VBL Que son dos materias De economía Veía matemática Matemática 1, 2 y 3 Veía inglés Alemán Y ya Creo que está ahí Sorprendentemente Me iba genial En economía Porque creo que Era una materia Que me encantaba Veía mucha estadística Veía muchos Problemas de negocios Veía muchos Porcentajes Y cosas así Que no sé Tal vez eran como Estrategias y marketing Entonces se me daba Muy muy bien Alemán Me iba muy bien Inglés Me fue bien El spoiler anterior Es que en matemática Me fue muy mal En el primer semestre Tengo que decirlo Me fue muy mal Tuve muchos problemas Tanto así Que le voy a contar Un chisme Por favor No lo dedican a nadie Me fue muy mal Casi raspo O casi repruebo El estudiante Con matemática Tengo que decirlo ¿Por qué? Porque Tal vez ustedes dicen En Latinoamérica No le presto atención A la matemática Llego a Alemania Eso es sencillo Repaso el cuaderno El básico Y ya No chicos En la matemática En Alemania Es intensa Como todo Y bueno Me fue complicado Porque incluso Si bien no me fue En Alemania En Venezuela Sencillo En Alemania Era más complicado Entenderlo en alemán Porque era muy rápido O sea No tenía tiempo De procesarlo Sino que aquí Tenías que hacer este cálculo Aquí tenías que hacer este otro Y en fin Pasé que conocí Mucha gente que me ayudó Sorprendentemente En el segundo semestre Tuve la nota Más alta De lo que me pedían Entonces puedo decir Que casi casi Pero al final No Lo logré Pero era porque Tenía el esfuerzo total Y estaba 100% Concentrada en lo que quería Así que Sí Y la otra cosa es que No es como en la escuela De pronto En Latinoamérica Pasaba mucho en Colombia Que si tú perdías un curso No Pues haces el recuperatorio No pasa nada ¿Qué pasaba si perdías Un curso acá? Bueno Tengo que decir Que como eran dos semestres Pues tenías Obviamente pruebas finales En cada uno de los semestres Pero siempre eras evaluado Cada mes En la materia Siempre eras evaluado Así que No podías darte el lujo De Reprobar algo O sea O bajar muy poco Porque ya al final Era un cálculo porcentual Entonces Bajabas un poquito Y ya tenías un gran problema En el siguiente semestre Si reprobabas un examen Lo único que tenías que hacer Era Recuperarlo ahí mismo O sea No podías pasar el semestre bajo O sea Reprobado No podías pasarlo ¿Qué pasaba si no Si yo no hubiese Aprobado Matemáticas Pues no hubiese Aprobado el Estudio en Coleg Sencillamente así Al final No hay Prueba de recuperación No hay reparación No hay arrastre No hay nada de eso Si repruebas una materia No lo pasas Y tienes que repetir Todo Así que pendiente chicos Estudien bastante Ok ¿Cuáles son los planes que tienes? ¿Qué estás planeando hacer ahora? Bueno Cuando terminé el Estudio en Coleg Eso fue en el 2018 Llegué a O sea Me mudé otra vez Al sur de Alemania Y presenté Quería entrar En una universidad cerca No me quería volver a mudar Y pues fue complicado Fue complicado No conseguí ninguna cerca Que diera la materia que yo quería O sea La carrera que yo quería Entonces tuve que esperar Ah porque si Chicos Hay carreras En las universidades Que no empiezan Todos los semestres Mayormente Todas las carreras iniciales O sea El primer semestre Comienza en invierno Entonces yo me había Graduado Del Estudio en Coleg En invierno Ya no podía Comenzar el próximo semestre En verano Así que tenía que esperar Hasta el próximo invierno Eso fue Complicado Y sí Se me alargó Un poco más el proceso Pero lo aproveché Porque Trabajé Hice varios cursos Me seguí preparando Y bueno Puedo decir Que en el 2019 Entré a Una universidad Y bueno Hacer un estudio En dual Pasó la cuestión Del 2019 Se frenó Porque ajá En un estudio En dual Tienes que trabajar Y estudiar Y todo Cerró Todo estaba clausurado Todo estaba Completamente cerrado Entonces Tuve otro año En pausa De estudios Hasta que Hace Un semestre Antes Pude comenzar La universidad Por fin Bueno Otra vez Volvieron a cerrar La situación Aquí en Alemania Tuve que volver A pausarlo Pero Puedo decir Que finalmente Hay una lucecita Que pues Al parecer Ya voy a comenzar A estudiar Y trabajar En mi estudio En dual En fitness Economy Muy bien Y entonces Para concluir Tú que dices Recomiendas El estudio En college O no lo recomiendas Bueno Yo creo que Más que recomendar Es Es preguntarles A ustedes Pregúntense Ustedes mismos Quiero ir a la universidad Realmente Quiero hacer Ese estudio Profesional Completo Realmente Es lo que deseo Si su respuesta Es sí Pues sí chicos No es una sugerencia Es algo que realmente Tienen que hacer Si ustedes vienen De Latinoamérica O si su título De bachiller No es No tiene esa equivalencia Con el título Bachiller alemán Así que Sí o sí Si ese es su deseo Pues adelante Háganlo De verdad Para mí Fue una experiencia Muy bonita Fue Creo que Una de las experiencias Más bonitas Que he tenido aquí en Alemania Sí Fue complicado El proceso De entrada Fue O tuve La Noticia Que tenía que hacerlo De una forma Muy Rápida Y muy estresante Pero Valió muchísimo De verdad Yo no me arrepiento Y También chicos Si ustedes Ven Que Tal vez quieran hacer Una formación profesional Pero no al grado universitario Pues Adelante también Vayan por eso Prepárense con el idioma Busquen Un osbildo Un técnico Busquen Un curso Un estudio Un dual Pero como sea Vayan por eso Prepárense en el idioma Dense una vueltica Por Alemania Si tienen el chance Porque de verdad Que Tal vez puede ser complicado Recuerden que Puedo también decirles Que Alemania El grado académico Alemán No es sencillo No es tan Fácil O relajado Como puede ser En Latinoamérica Así que Tengan en mente Que hay un nivel De exigencia Superior Así que Eso es lo que Les puedo decir Bueno Tiffany Muchísimas gracias Gracias por tu entrevista De verdad Que apreciamos tu tiempo Gracias Gracias Suerte de si Nos lo aprecio Sí, cierto Pero bueno chicos Espero que de verdad Esto haya sido De mucha utilidad Para ustedes Yo estoy abierta A cualquier tipo De preguntas Yo les puedo responder Déjenlo en los comentarios Incluso Va a haber un mini Resumen De todos estos datos Que le hemos dado En nuestro Instagram Así que Y en Facebook Así que Corran A seguirnos Y no dejen De preguntarnos De sugerirnos Porque de verdad Que esto Lo estamos haciendo Con muchas Muchas ganas Con mucho cariño Y si ustedes tienen Bueno Otra vez Dudas O quieren que hablemos De otra cosa Pues Déjenlo allí Y suscríbanse Sí Denos like Y compartan Rieguen esta voz Porque No todo es tan sencillo Pero tampoco Tiene que ser tan complicado Si hay alguien Que te lo dice antes Así que Nos vemos En la próxima Chus Adé Chus 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 ¡Gracias!